El Sindicato Médico de Ceuta ha expresado su malestar por lo que consideran es la discriminación que ha hecho el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Colectivo Médico en su resolución respecto al proceso de movilidad voluntaria que está en curso en la actualidad. Parece ser que los enfermeros pueden acceder a cualquier categoría, mientras que los médicos se nos encasilla en la categoría de médicos de urgencia de atención primaria, cuando no existe especialidad de urgencias. De forma que lo establecen en categorías, pero lo que es la especialidad no se corresponde porque no existe esta especialidad de urgenciólogos. El Sindicato Médico ha felicitado a la enfermería por el reconocimiento de su derecho a optar a la movilidad en estas áreas, a la par que ha manifestado su oposición rotunda ante el agrado comparativo, discriminación y falta de igualdad con la profesión médica, a la que se le ha negado esa misma posibilidad de movilidad. Ellos amparan que hay una normativa legal que impide la movilidad, a raíz de cuando surgieron las diferencias en categoría. Pues mira, si es verdad que existe, perfecto, la cambiamos, la anulamos. No quieren anular ahora una reforma laboral, pues lo mismo podemos anular esta normativa que es mucho más pequeña. La decisión del IG se supone a juicio del Sindicato Médico un nuevo varapalo a la profesión médica y ha dejado a facultativos y la posibilidad de hacer efectivo su derecho a la movilidad laboral. Aseguran que esta resolución ha provocado un profundo malestar entre los médicos por el agravio sufrido y dejando a la plantilla más envejecida a pesar de tener que hacer frente a diario a situaciones de gran penosidad y dificultad. Para poder prestar una atención de calidad tenemos que estar en las mejores condiciones físicas, porque es verdad que para ser médico de urgencia necesitan unas condiciones físicas medianas, porque lo mismo tienes que subir por una escalera, tienes que bajar por un terraplén, o estar de noche trabajando, todo eso, si nos perjudica a nuestra situación física, a nuestras condiciones físicas y que la edad es un hábitat para eso, pues lógicamente la atención que puedes prestar no va a ser de la calidad suficiente. El Sindicato Médico exige a INGESA que rectifique y aplica a los facultativos los mismos derechos que a otras categorías profesionales. Estamos pidiendo que a partir de cierta edad nos permitan trabajar en un sitio con donde seamos más útiles y nuestro trabajo sea más rentable a los ciudadanos. Por su parte, INGESA asegura que no existe discriminación ni agravio comparativo ninguno con el colectivo médico en el concurso de traslados y solicita al Sindicato Médico que deje de publicar noticias que no se corresponden con la realidad y que lo único que consiguen es confundir a la opinión pública, puesto que INGESA, dicen, no es responsable más que de acatar la ley que establece que las categorías de médico de urgencia de atención primaria y médico de emergencia de atención primaria son categorías distintas con la entidad propia.